Este es el máximo programa para recuperar toda clase de archivos perdidos en Windows 10 Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo tutorial Y también a un excelente aporte informático porque probablemente te ha llegado a suceder Que ahí en tu sistema en tu Windows 10 pues mira has eliminado, extraviado archivos Llámese en una tarjeta SD, en una memoria USB, en un disco duro externo Prácticamente has borrado, has perdido alguna partición Yo que sé, prácticamente tus archivos ya no se encuentran No sabes cómo realizar esto de poder localizarlos nuevamente, poder recuperarlos Pues déjame decirte que hay un excelente y magnífico programa Que se llama Unphone Windows Data Recovery Y en efecto es un magnífico programa para la recuperación de datos exhaustiva Ahí en el sistema de Windows recupera datos de una computadora Con el sistema obviamente de Windows en una unidad como he dicho SD, tarjetas SD Múltiples dispositivos de almacenamiento Admite mil tipos de archivos incluidos fotos, videos, documentos Toda clase de archivos Compatible no solamente para Windows 10 sino también para 7, 8 Así es que inclusive pues está totalmente 32 y 64 bits De cualquier tipo, llámese que hayas tenido por ejemplo Una eliminación accidental, particiones perdidas Alguna unidad sin procesar Eventos improvisados que no has podido recuperar Sin duda este magnífico programa te ayuda a recuperar toda clase de archivos De manera exhaustiva y totalmente en un par de clics Dos modos de recuperación aseguran el 100% de la recuperación de los datos en PC Con este mega programa Así es que que te parece si vamos allá directamente a conocer En efecto, como es que se manipula este programa Observar que la recuperación de datos perdidos con Windows Con este super programa que es Unphone Windows Data Recovery Se realiza en tres sencillos pasos Así es que vamos ya directamente Ya tengo aquí instalado lo que es el programa Hay que denotar, claro que sí que tengo ya mi memoria USB Para efectos de este video Ya tengo aquí mi memoria USB Estamos viendo tal cual No tengo prácticamente nada Está totalmente vacía Extraviado He borrado mis archivos Obviamente quiero recuperar ahí toda clase de documentos ¿Cómo poder realizar esto? Pues ya lo sabes Tienes aquí Windows Unphone Data Recovery Los enlaces, ojo, amigo mío Van a estar abajo en la descripción Y también en el comentario fijado Si es que de primera mano yo siempre recomiendo que se ejecute como administrador Para que el análisis, todo eso de la recuperación Se haga de una manera totalmente eficiente Lo recomiendo Entonces dicho esto Pues tenemos aquí los dispositivos y unidades A seleccionar el disco local C Una partición perdida que tengo del disco local C Ubicaciones habituales del escritorio Papelea, reciclaje Seleccionar alguna carpeta en específico En caso de que tuviera más unidades de almacenamiento Bueno, te los despliega acá Y bueno, ya tal cual Aquí está la recomendación De poder recuperar también datos en dispositivos Con iOS Con Wolfram EOS Data Recovery Dicho esto Vamos a seleccionar la memoria USB Le vamos a dar aquí En analizar Comienza el análisis completo Y mira, quiero que observes Que ya comienza a desplegar Toda clase de carpetas Que estaban ahí alojadas Hay varias clases de archivos Que estaban ahí encontrados Así es que vamos a esperar un poco Mira, hay varias carpetas Que estaban alojadas Esa es la vista en árbol De cada una de ellas Observamos que por ejemplo Observamos que por ejemplo La memoria absolutamente No tiene relativamente nada Está totalmente vacía Podemos observar que está ahí Realizando la búsqueda De todos los archivos Podemos también desplegarla En vista por árbol Así es que dicho esto Vamos a esperar A que finalice Este proceso Así es que Voy a pausar Voy a acelerar Este proceso a modo rápido Y así es que Vamos allá Finalmente ya he terminado Este análisis Ha demorado un poco Porque esto dependerá De la capacidad De la memoria USB Aquí tenemos Lo que es la vista de archivo La vista de árbol Aquí voy a desplayarme Directamente en la vista de archivos Para ver que puedo recuperar Lo que son ciertas fotos En archivos El tipo de extensiones .ico JPG PSD GIF PNG Así es que directamente Puedo desplayarme En los archivos Por ejemplo JPG Si yo quiero previsualizar Alguno Por ejemplo Este fondo Que mira aquí Por ejemplo Tengo este archivo Tengo otro Por ejemplo Acá Podemos observar Que tengo algunos Que podría Que puedo recuperar Ahí de manera sensacional Así es que Pues mira Ahí justamente Lo tenemos Aquí por ejemplo De igual manera En PNG También podríamos tener Algunos Claro que sí Aquí podemos observar Que tengo otro Así es que De igual manera Con documentos Pues mira Acá tengo varios tipos De documentos Que podemos ahí En efecto Poder recuperar Los importantes Los que a mí me importan Más Son por ejemplo Aquí ciertos Cursos Ciertos temarios Así es que Los puedo recuperar Sin ninguna clase De problema También los puedo Previsualizar los archivos No hay ninguna clase De problema Acá por ejemplo Podemos desplayarnos En video También Voy a recuperar Algún video Acá también los tengo Acá por ejemplo Algunos audios También los puedo Recuperar Algunos otros archivos De otras extensiones Llámese por ejemplo APK Algunos archivos Punto Cid También aquí Los tengo Aquí algunos Que se pueden recuperar Algunos archivos De página También Porque no Archivos PHP Por ejemplo Hojas de estilo HTML Y algunos otros Que son totalmente Archivos con Extenciones totalmente Raras Así es que Pues lo podemos Hacer ahí Simple y sencillo Como he dicho Podemos seleccionar Algunas de las imágenes Sin ninguna clase De problemas Vamos allá Vamos a seleccionar Algunas de las imágenes Ok Voy a seleccionar Algunas de estas imágenes Así simple y sencillo Vamos a seleccionar Algunas Para efectos De este video Vamos a seleccionar Por ejemplo Algún documento Yo que sé Por ejemplo Este reporte de agosto Seguridad y protección Algún documento PDF Voy a recuperarlo También Seguridad informática Temario de un curso Actualizado Aquí por ejemplo Podríamos observar Este archivo De Photoshop O este archivo De seguridad Aquí por ejemplo No sé Este Y ya por ejemplo Bueno ya tal cual En videos No quiero recuperar Absolutamente nada Simple y sencillo Una vez que tengamos Esta parte Vamos a darle aquí En recuperar Y ojo También podemos realizar esto Aquí hay otro Que es Si no se ha encontrado Lo que es el archivo También tenemos Lo que es El escaneo profundo Que el escaneo profundo Ya directamente Se demora Aún más Estamos hablando Alrededor de 3 horas O más Para dar un escaneo Totalmente Analítico Muy objetivo Para poder Encontrar Todo lo más Escudriñado Ahí en la memoria USB Tarjetas SD Dispositivos de almacenamiento Después de esto Así es que ya tenemos Todo seleccionado Vamos a dar aquí En recuperar Creo por ejemplo Aquí una nueva capeta Le voy a dar aquí Recuperar Vamos a escribirlo Tal cual Ahí por ejemplo Vamos a darle ahí El archivo estará totalmente Estusurado Porque son archivos De mi universidad Pero pues mira Ahí por ejemplo Lo tendríamos Correctamente Podemos observar Podemos observar Que también el archivo Por ejemplo De PDF Está totalmente Previsualizado Lo puedo consultar Sin ninguna clase Ese problema Está totalmente Totalmente correcto Totalmente fiable Así es que Simple y sencillo Ahí lo tendríamos Me parece algo Extraordinario Poder recuperar archivos De una manera Totalmente certera Con este mega programa Que como he dicho Pues ya lo sabes ULFON Windows Data Recovery Así es que ya lo sabes De un solo Puedes directamente Seleccionar Cualquiera de las particiones Discos de almacenamiento De cualquier problema Que hayas tenido Poder recuperarlo Sin ninguna clase De problemas Sin ninguna clase De conflictos Así es que Ya lo sabes De alguna manera Te lo destaco Puedes darle Un escaneo Totalmente muy rápido En el caso De que no hayas Podido seleccionar Un escaneo Totalmente profundo Te ayuda de manera Sensacional A poder localizar todo Así es que Bueno Hasta aquí Voy a estar despidiendo Este video Ya lo sabes De antemano Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y nos vamos a ver Ya lo sabes En un futuro video Todos los enlaces De este mega programa Te lo voy a estar dejando Ya te lo he dicho En descripción Y en comentarios fijados Nos vemos Hasta la próxima Más el tuto fuera Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada